Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva conferencia de Talent Jobs. Y, bueno, hoy vamos a hablar de los empleos del futuro. Pero para definir esto, o sea, a mí me viene la pregunta, ¿no? ¿Cuándo es el futuro? ¿Qué es el futuro? ¿En qué momento llega el futuro? Y sobre este tema, creo que el futuro es más un presente que una fecha que vendrá, ¿no? ¿Cuáles son los empleos que hoy el mundo está necesitando? ¿Qué dejaron de ser el empleo del futuro? ¿Se volvió un empleo del presente? ¿Qué es lo que las empresas están buscando para su crecimiento futuro? ¿Cuáles son esos roles que todos necesitamos? ¿En qué industrias seré yo apta para ese rol? Porque ya muchos venimos con un cierto track profesional. Estamos calificados para ser esos empleados del futuro que necesitan las nuevas empresas. Entonces, bueno, de eso y muchas cosas más vamos a hablar en este ratito. Y, pues, para empezar hay que definir hacia dónde se dirige el mundo laboral. ¿Qué estamos viendo en estas nuevas empresas que, bueno, no tan nuevas, ¿no? En todas las empresas, ¿qué pasó con la pandemia? ¿Qué cambios nos está generando a nivel dirección, a nivel operación? Y creo que es un gran tema para iniciar, ¿no? Ustedes, ¿qué se imagina? Evidentemente, estamos viendo una época sin precedentes, pero con una gran herramienta que es la tecnología. Entonces, obviamente, todo va a girar en torno a la tecnología sobre procesos, productos, equipos. Las mismas empresas necesitan tecnología hoy no solo para hacer manufactura o en ciertas industrias, sino también para vender procesos, para vender sus productos, para agilizar sus procesos. Entonces, claro que hacia dónde va evolucionando el trabajo, pues, lo vivimos todos los días. Hacia un trabajo remoto, hacia un trabajo digital, espacios que ya no se necesitan oficinas. O sea, puedes tener gente trabajando en todos lados del mundo, del país, contrataciones en distintos estados. Y lo único que nos puede unir es la tecnología. Son herramientas. Por ejemplo, este video. Ustedes me están viendo. Yo estoy en otro espacio completamente distinto al de ustedes. Las personas que están conectadas están en otros espacios. ¿Y qué nos une? Una plataforma, un streaming, un video, tecnología. Nos une tecnología. Entonces, todo va encaminado hacia allá. La tecnología, la verdad. Y a mí me hace pensar ese como, qué padre que sea un mundo tecnológico, pero estoy yo cualificado o calificado para eso, para un trabajo de tecnología. Y aquí podemos hablar muchísimo, ¿no? O sea, de entrada sí hay ciertos empleos o ciertas posiciones que están saliendo como palomitas que son necesarias e importantes a lo mejor en cualquier empresa ya. Posiciones de user experience, ¿no? ¿Dónde voy a vender? Probablemente no en una sucursal, pero sí en una plataforma tecnológica. Entonces, ¿qué pasa con las plataformas de venta o marketplaces, e-commerce o cualquier página de internet, en lugar de ir a una sucursal, a una tiendita, a un punto de venta, cualquier celular se vuelve una sucursal, se vuelve un punto de venta? Porque cualquier persona en cualquier parte del mundo puede entrar y ahí a través de internet comprarte. ¿Cuántos no hemos comprado a través de Instagram, de Facebook, de páginas? Entonces, yo como empresa, ¿qué tengo que construir para no depender de un punto de venta físico? Que no digo que no sea necesario, es muy necesario, pero estamos hablando de hacia dónde migra esto. Pues, necesito construir una tienda o un punto de venta digital. Pero, ¿qué pasa si no soy programador? ¿Qué pasa si mi background no viene de ahí, solo tengo una idea, soy emprendedor o trabajo en una empresa? ¿Qué tengo que construir? Bueno, pues, encontrar a estos talentos que traen todo el know-how para construirme una tienda digital o una página donde pueda vender mis productos o la gente pueda comprar mis servicios. Entonces, estos nuevos roles, ¿cuáles van a ser los más demandados? Desarrolladores, programadores, gente de inteligencia artificial, machine learning, data science, son como los, se están volviendo los puestos más hot, ¿no? Los perfiles más hot que todo mundo quiere. Claro, en lugar de construir una tienda o una sucursal, estoy alguien que me construye una página. Y para eso necesito estos perfiles más técnicos, ¿no? ¿Cuáles son los roles para concretar? User experience, desarrolladores de UX, user interface, UI, developers a nivel tecnológico, gente experta en sistemas, en sistemas de arquitectura, soporte, o sea, un back office, PTI, que te pueda hacer arquitectura de portales, gente de marketing digital que pueda vender tu producto a través de SEO, de SEM, de marketing orgánico, marketing pagado, blog, genere contenidos, y gente de data, ¿no? Data, hablando, pueden ser actuarios, pueden ser matemáticos, pero que sepan programar, ¿no? Entonces, todo el tema de machine learning, cómo va aprendiendo mi plataforma con el consumo y la usabilidad, son esos empleos que ya venían, pero digamos que la pandemia nos adelantó como 10, 15 años, o sea, trajo 10, 15 años futuros al presente y nos trajo necesidades importantes como estas. Pero, ¿qué quiere decir esto? ¿Quién no trae ese background queda fuera de la jugada? Bueno, no sé si tú te lo has planteado, ¿no? A lo mejor no traes ese background tecnológico. ¿Qué pasa? ¿Me tengo que meter a tomar cursos en Cursera, en Platzi, en otras plataformas para aprender a programar? Pues, si quieres, sí. Yo creo que hoy los reclutadores van a valorar muchísimo qué herramientas usas, qué cursos has tomado, ¿qué sabes hacer a nivel tecnológico? Pero eso no deja fuera a roles y posiciones que propiamente de su naturaleza no es tecnológica, pero que aportan muchísimo, muchísimo valor. Como, por ejemplo, equipos de talento y cultura. Al final, aunque todo sea a través de una plataforma, necesitamos vernos, necesitamos interactuar, alguien que comparte el conocimiento, alguien que reclute, que sea empático contigo. Entonces, ¿qué pasa? Que no todas las posiciones van a traer un core o un background tecnológico, pero sí deben saber usar estas herramientas tecnológicas, ¿no? Sobre todo las de trabajo colaborativo, como esta Hangouts, Zoom, Drive, Slack, Trello, muchísimas herramientas de trabajo colaborativo que son necesarias para poder gestionar estos equipos remotos, ¿no? O sea, no hablamos solo de nuevas posiciones, sino también hablamos de habilidades que necesitan todas las personas dentro de la empresa para poder gestionar un equipo remoto. O sea, la mayoría, por lo menos en Cuba, todos trabajamos, tenemos 200 empleados trabajando de forma digital. Llegó la pandemia, cerramos oficinas y todos a operaciones remotas. Costó un poquito agarrar el ritmo, pero en 2 semanas teníamos a toda la empresa a su 100% de capacidad de trabajo remoto. ¿Qué pasó? Todos adquirimos nuevas habilidades. Y estos puntos de nuevas habilidades son cosas que los reclutadores también se van a fijar muchísimo. 1, adaptabilidad. ¿Qué tan adaptable eres al cambio? Hay gente que puso mucha resistencia, hay gente que se adaptó rápido. Creatividad, ¿no? Ahora tengo menos recursos. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer mejor mi trabajo? ¿Cómo me conecto con el otro? Otra habilidad, empatía. Son estas soft skills, ¿no? Empatía. O sea, aunque haya una pantalla de por medio, ¿cómo conecto con la otra persona? ¿Cómo sé si está bien o está mal? O sea, antes era muy fácil. La veías llegar, veías la forma en que caminaba, un poquito como hablaba y se desenvolvía. Decías, ah, viene un poquito triste. O no, este trae una energía brutal, ¿no? Y nos va a poner a todos a mil. Ahora con una pantalla es más difícil, es muy difícil darte cuenta de cómo vienen tus compañeros de trabajo. Y, sobre todo, si eres líder, tienes que aprender a leer muy bien a la gente detrás de la pantalla y poder empatizar. Ahora, las juntas, pues, tienen un periodo limitado. No hay más ahorita. Cuelgas y te vas a la otra junta, ¿no? Hay otras herramientas. Hay que aprender a ser jefes cercanos, colaboradores o compañeros cercanos donde le interesas tú. ¿Cómo estás? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Cómo está tu familia? ¿No? Hay que aprender a ser más empáticos con nuestros, pues, con nuestros colaboradores y con nuestros compañeros, ¿no? Un soft skill que en su momento fue muy trillado y ahora creo que volvió a regresar esa palabra, la resiliencia. No sé si la has escuchado. Pero la resiliencia es la capacidad que tiene un metal que, al doblarse, puede regresar a su forma original de la manera más rápida posible. Entonces, la resiliencia es esa habilidad que hoy todos con la pandemia hemos desarrollado, algunos más o algunos menos. También depende cómo lo queramos enfrentar el reto, ¿no? Pero es esa habilidad que ante la adversidad, a un cambio brusco y rápido, yo regreso a mi forma original. Entonces, llega una nueva forma de trabajar. Bueno, ¿cómo con eso me desestabilizo poco y puedo regresar a tener una operación normal, Estas habilidades, además de algunas otras, a ver, déjame revisar, creatividad, resiliencia, adaptabilidad, el tema de tomar riesgos es algo también súper importante, pues, son cosas que los reclutadores se van a fijar y van a pedir a cada uno, nos van a estar pidiendo eso, ¿no? Qué tan ágiles también podemos cambiar de proyectos, cómo gestionamos nuestro tiempo, ¿no? Y yo te recomendaría, hay miles de tips, o sea, el tema de, sí, despiérdate temprano, métete a bañar, te una rutina mañanera de desayuno y a las 9 de la mañana o 8 y media, haz tu check-in todos los días con tu equipo, ¿no? Estas son como ciertos tips que han ido ayudando a que los líderes puedan gestionar bien a sus equipos remotos. Y otra habilidad, si eres líder, yo te diría la habilidad de gestionar equipos remotos y no todos los líderes la tienen o es bien difícil desarrollarlos. Entonces, ahí, si tú eres líder y depende de ti, aunque sea una persona, piensa cómo desarrollar tu habilidad de liderazgo digital, porque no es lo mismo un liderazgo presencial o un liderazgo digital. Y hoy las empresas necesitan personas que tengan esa habilidad, porque aunque haya un regreso a la nueva normalidad o regresemos a las oficinas, vamos a encontrar esquemas híbridos. O sea, el esquema que tienes a una parte de tu equipo en home office, a otra parte presencial. Entonces, tú como líder tienes que desarrollar esas habilidades de ir gestionando un equipo para llevar a los resultados de forma remota, ¿no? Bueno, ya me extendí aquí muchísimo. Tocamos posiciones claves, tocamos habilidades importantes en todos los empleados, en todos los miembros de un equipo. Tocamos también un poco de liderazgo remoto. Y creo que aquí la duda es, y preguntaban, nos preguntaban también mucho, ¿no? Que si creemos que la pandemia cambió el paradigma en México y en el mundo, en la forma de trabajar. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ya lo dijimos. O sea, nos adelantó 15 años y puso a todos a pensar en una lógica muy distinta. Y es padrísimo porque tienes a todas las generaciones usando la tecnología. No sé si ustedes tengan abuelitos o tíos que los han visto hacer FaceTime o los han visto en una llamada de Zoom o los han visto pidiendo el súper por internet. O sea, nunca habíamos pensado, yo nunca había pensado ver a mi abuela o a mis tíos pidiendo el súper por internet o en una llamada por Zoom, ¿no? Y la pandemia forzó mucho al mundo a volverse digital. Va a traer cosas muy positivas y también va a traer muchos focos rojos que tenemos que cuidar. La interacción humana sigue siendo súper relevante. Otra cosa que nos han preguntado mucho, ¿no? Los mexicanos, como mexicanos que somos súper coloridos, carismáticos con toda la energía, ¿tenemos las habilidades y podemos competir a nivel internacional con nuestras habilidades? Yo creo que hay demasiado talento en México, mucho talento. Claro que tenemos las habilidades. Tenemos que trabajar lo que es nuestro talón de Aquiles a veces, ese manejo del tiempo, ponernos límites. Manejo del tiempo no solo para aprovecharlo bien, sino también para saber cortar a la hora que tenemos que cortar el trabajo y poder dedicar a nuestra vida profesional. Es todo un reto este tema de gestión del tiempo, disciplina, orden en nuestro trabajo, en nuestro espacio de trabajo también, no solo en cómo trabajo, sino cómo está mi escritorio. O sea, tú ve ahorita un poco a tu alrededor. ¿Estás en un espacio de trabajo? ¿Cómo es tu escritorio? Aunque sea una mesa muy chiquita del tamaño de tu computadora. ¿Está limpio? O tienes una taza de café de hace 3 días. O tienes un plato ahí de unas palomitas que te comiste. O tienes todo botado. O sea, piensa, ¿no? O sea, ¿cómo es mi espacio de trabajo? Porque así es un poco mi mente. Así tengo ordenadas mis ideas. Entonces, el mexicano, o sea, por ende, tiene muchas cosas que trabajar a nivel personal. Y bien ordenadas y bien encajadas y con muchos hábitos, claro que somos un talento que compite a nivel internacional, ¿no? Y sobre todo tenemos mucha gente muy talentosa en temas de tecnología, en inteligencia artificial, desarrolladores. O sea, podemos competir en las grandes ligas y hoy competimos. Hay muchos desarrolladores en Silicon Valley, mucha gente a nivel de dirección en empresas internacionales. Entonces, claro que hay talento en México. ¿Qué nos haría falta en el caso de que, digamos, híjole, me lanzo o no me lanzo? Es un tema de orden, disciplina, gestión de tiempo. Es un tema personal, ¿no? O sea, no es un tema del mexicano, por ende, por ser mexicano. Es un tema a nivel humanidad de ser ordenados, tener nuestros espacios, nuestros momentos. ¿Qué le diría a los chavos que se están graduando en una época pandémica? Estamos en una etapa del mundo y en la historia que seguro han visto muchísimos videos de ¿Qué pasó en el 2020? No, mijito, no preguntes, ¿no? O sea, estamos viviendo una etapa en la que las graduaciones son digitales, las entradas a la universidad son en otro formato. Las maestrías, las bodas, las reuniones, todo está cambiando, ¿no? Estoy segura que va a ser una etapa, que regresaremos a lo que antes conocíamos como dinámica de vida normal. A lo mejor en muchos meses más, todavía nos puede faltar un año, nos pueden faltar pocos meses, eso no lo sabemos, nadie lo sabe. Pero seguro no vamos a regresar siendo los mismos, ¿no? Seguro algo va a cambiar muy adentro en nuestra forma de comportarnos, en nuestra forma de relacionarnos. ¿Qué? No me atrevería a decir qué. Simplemente sé que algo cambiará y que eso regirá nuestros siguientes años en la humanidad, ¿no? Pero esos chavos que hoy están entrando a la universidad o que se están graduando a la universidad y están entrando a un mundo profesional, ¿qué les diría? ¿Cuáles son esos grandes retos a los que se enfrentan? Un buen currículum. Armen bien su currículum. Y un buen currículum no son 6 páginas, ¿no? Donde el pobre reclutador pasa ahí como una novela de tu vida. Los reclutadores no tienen tiempo para leer novelas de vida, ¿no? Son currículum, son hojas de vida que hay que armarlas muy bien, con mucho cuidado, siendo muy cauteloso en lo que quieres. Y sobre todo, si hoy no tienes trabajo y estás buscando, desarrolla habilidades técnicas. ¿Cómo puedes desarrollar habilidades técnicas? Hay muchos cursos, muchas plataformas en las que puedes poner cómo desarrollar una página web. Y empiezas a aprender cómo, no sé, lo que tú quieras, ¿no? Cómo hacer marketing digital y empiezas a aprender. Te empiezas a escuchar términos. Hay páginas que te certifican, que te dan tu certificado PDF y lo guardas. Si no tienes trabajo y estás buscando, dedícate, dedica tu tiempo no solo a mandar currículums, sino adquirir habilidades técnicas que te van a ayudar y te van a dar cierto escalón y cierto plus contra otros de tu misma, o sea, que van a competir por esa posición. Y da igual si eres psicólogo o si estudiaste administración de empresas o si estudiaste gastronomía o qué padre si eres un desarrollador, estudiaste cosas más técnicas. Eso creo que da mucho plus en este momento. Pero también ahí tienes que meterle ya más profundidad, ¿no? O sea, a lo mejor en ese desarrollo, pues, haces un curso full stack, donde aprendes a desarrollar también el front, programar botones, colores. Y si no vienes de ahí, de ese perfil de carrera o de estudios, pues, puedes desarrollar muchas habilidades técnicas a través de cursos. Y creo que ahí ya depende del interés personal y lo que cada uno quiera, ¿no? Alguien me recomendaba mucho, estoy haciendo un MBA y me decían para, en ciertas cosas, ¿no? O sea, hablando de cómo ahora colocar a talentos de alta dirección en ciertas posiciones, pues, sí me decían, a ver, o sea, desarrollar habilidades técnicas. Ahorita hay unos eventos, los bootcamps, ¿no? Los bootcamps son padrísimos. Ahí puedes desarrollar muchísimo y son hubs de talento. O sea, rodea, te busca esas redes que puedes como, a las cuales adherirte o participar, que al final son semilleros. Y de ahí, de esos bootcamps o de esos cursos, o, bueno, hay muchísimas, o sea, tengo en mente como muchas a la vez, ¿no? Pero ahí les podemos dejar algunas recomendaciones. Este, son semilleros para las empresas. Entonces, la empresa voltea a estos bootcamps y saber cuáles fueron tus mejores desarrolladores o tus mejores integrantes de esta generación. Ah, pues, pásame los currículums. Entonces, estos movimientos, este network ayuda mucho y te da cierto plus y currículum versus las otras personas que a lo mejor no se han planteado eso, ¿no? Pero sí, es evidente. Viene una carrera digital, una carrera tecnológica. Hay trabajo. O sea, no me apanicaría a decir, por la pandemia nadie está contratando, todo está cerrado. No. A ver, es real que sí hay recortes de personal, hay menos presupuesto en las empresas, porque están cuidando un tema de caja, ¿no? No porque no tengan dinero, sino porque ven que esto se puede alargar, entonces van a cuidar un poco sus flujos. Pero eso no implica que no haya contrataciones. Tengo varias amigas que han entrado a trabajar en estos meses y entran a trabajar de forma remota, ¿no? Una vive en Querétaro, entra a un trabajo que está en la Ciudad de México y está contratada y tiene sus KPIs y sus reuniones de equipo. Y así muchísima gente. En Cubo también hemos contratado personas que están en sus casas. Entonces, las contrataciones no están frenadas, simplemente, pues, vas a pelear por una posición y hay que saber qué es lo que trae tu perfil adicional a los demás, ¿no? Si no lo trae, no te espantes. Es momento para empezar a aprender, para buscar esos cursos. Y, pues, viene un futuro que más que un futuro es un presente, hoy es una realidad súper prometedor, increíble, con grandes retos y hay que aprender a usar la tecnología de la mejor manera, más a nuestro favor y no a nuestra contra, ¿no? O sea, que no sea, que la tecnología no mine tus relaciones, no las desaparezca, no te vuelva como un ermitaño tecnológico, sino que la tecnología justo te impulse a llegar a otras personas, a conocer más personas, a poder influir en más gente, a usar la tecnología para tener un impacto social mucho más grande, ¿no? Entonces, es una herramienta muy poderosa que usada positivamente nos puede llevar muy lejos. Y, bueno, pues, espero que esta conferencia o esta plática así cortita de 20 minutos les haya servido, les haya gustado. Cualquier cosa, seguro aquí abajo pondrán nuestros datos de Cubo Financiero. También pueden buscarnos en LinkedIn, ahí está nuestro perfil de empresa. Ahí posteamos vacantes, estamos constantemente buscando nuevo talento y pueden contactarnos, mandar su currículum y seguro en nuestro equipo de reclutamiento también los contactará pronto. Y lo que necesiten, aquí estamos. Aquí están nuestros datos y felices de platicar y poder seguir esta conversación en el largo plazo. ¡Chao! México es un país con muchísima pobreza. Y esa pobreza deriva de falta de oportunidades. Y las oportunidades se resuelven con acceso a bienes y servicios. El problema que resuelve Cubo es impulsar el desarrollo de las personas y las familias y sus sueños a través de servicios financieros. Hasta hoy hemos dado más de 20.000 créditos. Y eso quiere decir que hemos impactado en más de 20.000 historias. Les ayudamos a impulsar su desarrollo, a tener mejores oportunidades de educación, de vivienda, de negocio, pagar sus deudas. Y por otro lado tenemos 3.000 inversionistas, que son 3.000 ahorradores. Gente que en lugar de tener su dinero en el banco, lo tiene en Cubo y les damos una mejor tasa de rendimiento por ese ahorro. Ser una plataforma financiera regulada nos mete en otro nivel. Para mí es importante emprender porque es una vocación. El deseo de contribuir a crear un mejor país. Y es ver en el conjunto cómo lo puedo hacer distinto. Hacer del ordinario algo extraordinario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!